Me levanto temprano Me arranco la gallina Me prendo un cigarro Destapo una birra Guarda que vengo Que la cruza te pegue un derechazo No te hagas el ojo y te dejo pintar Guarda que vengo Vengo de capitán La muevo, la piso, te la mando a guardar Ahora vengo para jugar Si pinta el cachén que me pongo a cantar Pero vos sabés que mi corazón Me late por vos Me late, me late La tía me negra Pero se paró No importa si es fraca No jode la grasita Yo la quiero a todas Que manden las chicas Guarda que vengo Yo no tengo horario Me escapo de gira Que nunca se acaba Que nunca termina Guarda que vengo La facha la facha la tengo Pero se paró Pero se paró Vengo de capitán La muevo, la piso, te la mando a guardar Voy de para llegar Si no me detiene ningún oficial Guarda que venga Guarda que vengo Guarda que vengo Guardo que vengo Ali Guarda que vengo Tengo